Uno de nuestros grupos juveniles de Gilcharrí, la plataforma de ocio participativo de Baracaldo, es nuestra Euskara Bachorde. La Euskara Bachorde trabaja en favor de la normalización de la euskera entre los y las adolescentes. En este caso ha organizado un encuentro para charlar sobre los valores que transmite el deporte y el impacto en la vida de los y las jóvenes. Para ello, la Euskara Bachorde se propone acercar y encontrar a personas que puedan ser referentes para nuestros jóvenes por sus valores y por su actitud positiva y amable con el euskera. En esta ocasión, los invitados al encuentro serán dos jugadores del Athletic Club que tendrán la ocasión de contar su experiencia y su vinculación con el deporte, sus logros, retos y dificultades, dialogando con los chicos y chicas y poniendo en valor aquello que nos une a todos, el Euskara. En este encuentro podrán participar chicos y chicas entre 12 y 18 años de Baracaldo y se realizará el día 8 de mayo en el Salón de Actos del Centro Cívico Clara Campamor, a las 5 y media. Será necesario, eso sí, para realizar una inscripción previa, bien de forma presencial en los topalecus o por teléfono, en el horario habitual, de lunes a viernes, entre 5 y 8, y en el número que tenéis a vuestra disposición para ello.